Yo soy Rubén Dosteneta y continuamos con el DLC de Pokémon Sierra Rata y Pokémon Púrbura en la primera parte de este DLC del Tesoro Oculto del Área 0, en la parte 1, la Máscara Turquesa, y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior, después de haber hecho las fotos a los 10 Pokémon que nos había pedido Gamma, había cargado los datos en el objeto que había comprado, y parece que ya, en este caso, ha conseguido la información, así que vamos a continuar. Oh, parece que la máquina ha terminado por fin de procesar los datos, pero esa alarma... Pero no igual que la de mi despertador, te lo juro, por un momento he creído que estaba soñando. Qué casualidad, ¿no? Qué locura que reutilice en estas cosas. Vale, veamos. Solo hay una señal que no corresponde con los datos que hemos proporcionado nosotros. Es posible que se trate de Luna Carmesí. ¿Habremos dado al fin con su paradero? La charla que hemos tenido me ha ayudado a relajarme un poco. Socios, si estás listo, podemos ir ahora mismo al lugar que indica el Pokéscopio, ¿te parece? Sí, vamos. Genial, en marcha. Estoy tan cerca de Luna Carmesí, de poder inmortalizarlo con mi cámara. Si la cosa se pone fea, cuento contigo para que me huerce las espaldas, ¿vale, socio? Grow, grow. Contigo también, compañero. Venga, vamos. Parece que la señal del Pokémon sin identificar proviene de por aquí. Silencio. No te descuides. Entendido. ¡Bum, bum! Esos son pisadas. Debe ser enorme. ¡Frus, frus! Ahí está. Cursa, Luna, Luna Carmesí. ¡Cursao! En su frente una Luna roja. Es Luna Carmesí. ¡Existe de verdad! Y hemos logrado encontrarlo. ¡Cursa! ¡Cursao! Ah, claro, la cámara. Venga. Sé un buen chico y quédate quietecito mientras yo... Lo siento. Se me había olvidado quitar el flash. ¡Cursao! Adelante, Growlithe. ¡Ay! Esto no pinta bien. Lo que no entiendo es por qué no usaba a Groid en el combate. Haz algo, socio. Lo siento. Dejo el combate en tus manos. Lo que no sé es por qué cuando combatimos contra ella no usaba a Groid. Vale. Es tierra normal, al igual que el Ursa Luna... De Hisuín. Lo único que este pega por la parte especial. Increíble. Esas fotos son muy inmersivas. Siga así, que no te caiga la cosa. Cuidado al paz mental. Más que nada, porque si tiene ataques... De tipo normal me puede golpear con la habilidad que tiene. No le quito nada. Incluso al Nihilei. ¿Me puedo dormir? Ahora que lo pienso. Si no se activa antes el punto tóxico. No le quito nada. En principio... Si no hace ataques de contacto, no. Y sacar a Nihilei y meterle un puño de drenaje. Aunque realmente creo que le voy a hacer más daño con Arboliva por la parte especial. Porque tenía menos defensa especial. Defensa física tenía bastante. Así que vamos con Arboliva y Energibola. Porque no le puedo atrapar, ¿verdad? Mientras esté en esa forma, ¿no? Pues nada, vamos a tirar Energibola. Con suerte le bajamos... Las características. Otro más. Dos turnos dormido. Nos está mostrando un ángulo nuevo. Esto es carne de foto. No me digas que no. Ahora se puede despertar. Vamos con el... Megagotar. Si no se despierta, la damos vía. Vale, se despierta. Otro pack mental. Bueno, claro. Lo suyo era pegarle por la parte especial. Y no por la física, pero es que se ha tirado dos. Si le hago el daño suficiente, luego le puedo rematar con el Acuayet de Cuacuaval. Lo bueno... Es que no puede usar Luna Roja. Otra vez en este turno. Con lo cual, vamos con Anihilate. Lo malo es que le curamos la vida. Pero vamos con Anihilate para meter puño de drenaje. Ah, no ha hecho falta el... Acuayet de Cuacuaval. Luna Carmesí está débil. Aprovecha para lanzar Luna Pokeball. Vale, y le podemos atrapar con la Pokeball que queramos. Así que pensarlo bien. Que solo tengo una Luna Bolt. Y como estoy atrapando a los Pokémon especiales con Honor Bolt, pues vamos a atraparlo con la Honor Bolt. No sé si a los compatriotas los podré atrapar con Honor Bolt o no. Porque Overpon y Ursa Luna en este caso nos dejan atraparlo como si fuera una... De la incursión. Ha desarrollado unas capacidades y aspectos especiales tras haber sobrevivido en la Tierra donde recaló al atravesar el mar. Dos con siete metros, trescientos treinta y tres kilos. Se registran los datos de Ursa Luna en la Pokédex. Se ha transferido a una caja del PC. ¿Estás bien, socio? Le has plantado cara de igual a igual y has conseguido capturarlo. Has estado increíble, de verdad. Grow, grow. Crowley. Más te vale echarle más ganas la próxima vez, ¿eh? Si se hubiera enfrentado el Tierra Vival, es Integra. Ay, te voy a echar la siesta. ¡Hip! Aún me late el corazón a mí. A mil. Estaba tan entusiasmada. Sacan dos fotos... Sacan dos fotos a ti y a Luna Carmesí durante el combate. Volvamos a la base. Tus Pokémon se han ganado un merecido descanso. Qué vacío se ha quedado del sitio después de recoger la tienda de campaña, ¿no? Gracias por todo lo que has hecho por mí, socio. Hacía mucho tiempo que no estaba tan orgullosa de mi trabajo. El Chintín no habría podido hacerlo. ¿Qué ganas tengo de procesar y dar forma a estas fotos para ver qué tal han quedado? Ay, menudo día. Será mejor que regrese a la villa y me ponga manos a la obra cuanto antes. Al fin y al cabo, el dicho de mi familia es... El tiempo es oro. Te veo luego en Villa Versui. Grow. Vale, pues vamos a regresar a la villa. Desmarcamos destino... Pero antes de volver, ya que estoy... Si por aquí hay Lampeth... Vamos a por ellos, Siluidquid. Vale, pues por aquí me pone que hay. Vale, pues vamos a ir aprovechando para... Ah, no sé. Espera, vamos a ir aprovechando. y esta fan si no se me escapa el phantom bien vale vamos a atrapar al ircuit porque chandelure aparece en las terra incursiones o si no a muy lara se le puede dar una piedra noche al su llama suele estar apagada pero puede prenderla absorbiendo la energía vital tanto de humanos como de pokémon lewitt se ha transferido a una caja del pc bueno ahí está el phantom atrevenant también le atrapen una terra incursión por lo que no me hace falta intercambiar a phantom para que evolucione que es otro de los pokémon que hay que intercambiar para evolucionar y me imagino que sé que dusnoir y slowkin están en terra incursiones para el tema de completar la pokédex lo que me falta saber es si mirotic y con que el dur también aparecen en terra incursiones por si aparecen no hace falta en este caso intercambiar sólo habría que intercambiar los pokémon exclusivos de la versión o pasarte los de pokémon espada y escudo o de leyendas arceus que son morpeco cramoram vamos a atrapar este que me falta y así tenemos cinamo eléctric y eléctroso cramoram es exclusivo de pokémon escarlata morrego es exclusivo de pokémon purpura y luego gligar y glissom eléctric en este caso son exclusivos de escarlata y iphone y ambipon son exclusivos de pokémon purpura por eso digo que si no te los pasas de la versión siempre puedes Si no te vas a pasar de otros juegos o del Pokémon Home, son los que tienes que intercambiar con la versión contraria, que tampoco han puesto muchos, en este caso, exclusivos. Vamos a ver los que ponen en la segunda parte. El Extrike atrapado, y se ha actualizado tanto la Pokédex de Hisui, perdón, de Hisui, de... No loteo como la Pokédex normal, porque no tenía A y L atrapado. El Spin hará que están los Pikachus, 2 Cruel, Lampage se me ha ido, porque ya se ha hecho de día. En su defecto, si no está por las Tera Incursiones, darle una Piedra a Noche. Si no está Chandlerul en las Tera Incursiones. Vamos a ver cuál es el Pokémon. Está Tera Cristalizado. Y volvemos a Villavar Sui. Desahogo. ¿Qué es? Bueno, mira, hablando de que aparece en Tera Incursiones, también nos aparece Salvaje Trevenan. Si venís aquí en la Tera Incursión, porque recordad que los Pokémon Tera Cristalizados os aparecen una vez al día. En el caso de que Trevenan no aparezca en Tera Incursiones, lo tenéis ahí. Por si es que acaso lo necesitéis para completar la Pokédex. Vale, y vamos a ponerse Pikachu por lo que os he dicho antes del tema de los materiales para el Tera Incursiones. Hace faltado el cartel para poner Round 1, más que nada por conseguir el pelo de Kiki, que luego... Ahí me gustaría ver, pero es que... ando escaso. Basta fuerza y luego la anotaría más a Tera Incursiones. Más que nada por farmear materiales, no por otra cosa. Y también los puedes farmear... dejando el juego abierto... y derrotando a los Pokémon de cada zona con el entrenamiento automático. Nos llevamos el Retal de Mimikyu. Vale, en principio no parece que haya Pokémon por esta zona que me falten. Así que... vamos a volver... a la Villa. Ya que me he chocado con el Indie Dino que lo cargamos. Vale, ahora con el Impidim. Vale, bien, pues volvamos a la Villa. Curemos a los Pokémon y hablemos con Gamma. Para completar el tema del Ursa Luna Carmesí. O Luna Roja o... Vale. Bien, vamos a hablar con Gamma. Que sigue haciendo fotos. He dicho con Gamma, no con el Growlithe. O con la Growlithe para ser más concretos. Ahí está, socio. Te estaba esperando. He procesado las fotos de Luna Carmesí. ¿Cómo ha salido? Pues resulta que todas las fotos están movidas, descentradas o mal enfocadas. No hay ninguna digna de ser mostrada, la verdad. Pero... Entre todas las fotos que he sacado hasta la fecha, estas son mis favoritas. Supongo que siempre le había estado dando demasiadas vueltas a todo. Que si la teoría de ICE es todo lo otro. Que si los jueces tienen preferencias por un tipo de técnica sobre otra. Que si esto es realmente lo que me gustaría estar fotografiando, etc. Cuando es tan simple como apuntar y disparar, no tiene más misterio. Creo que eso es algo muy importante que olvidé. Hace mucho y que tú me has ayudado a recordar. Gracias, socio. Mostrará que lo pienso. Ni siquiera sé cómo te llamas. A estas alturas me sabe fatal, pero ¿podrías decirme tu nombre? Encantado o encantada. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza presentarte? Y bueno, ya sabes. Que puedes llamarme Gamma. Y que soy una fotógrafa enamorada de la fotografía. A partir de ahora, puedo decir con orgullo que me gusta lo que me gusta. Se acabó el deudar de mí misma. Ah, te haya prometido una recompensa. Con todo lo que has hecho por mí, te has ganado algo muy especial. Has obtenido un pañuelo en lección. Pañuelo en lección. Un pañuelo muy particular que aumenta la velocidad, pero solo permite usar un movimiento. Debe llevarlo un Pokémon. Y no solo eso. Resulta que este Growlithe tiene un hermanito al que le encanta combatir. Creo que tendría más sentido que se fuese contigo. Sé que estará en buenas manos. Gamma nos ha entregado a un Growlithe. Entrenalo para que se haga muy fuerte. En fin, con esto concluye mi visita, no lo tengo. Me da algo de pena, pero toca decir adiós. Mi Growlithe y el que te he dado tienen una... Mi Growlithe y el que te he dado forman una pareja inseparable. Sé que cuidarás muy bien del tuyo y que crecerá feliz, aunque estén separados. Pero también que en algún momento el destino volverá a reunirlos. A ellos y a nosotros. Seguro que nos volvemos a ver. Nos veremos en la segunda parte del DLC en la Máscara Turquesa. Veremos a ver. Eh, perdón, en... El Discoin, digo. Bueno, en ese caso, digamos hasta la próxima en lugar de adiós. Hasta la próxima. Vamos a ver los datos... ...de el Growlithe que nos han entregado. Me imagino que es el Growlithe de Hisui, efectivamente. Tiene tres IVs. En este caso, en PS, en ataque y velocidad. Habría que darle dos chapas. Naturaliza que le baja el ataque y le sube la velocidad. Y habría que darle una chapa en defensa especial y otro en defensa. Y se podría utilizar. Y el Ursaluna... Aquí mi amigo... Vale. Me vale. Ha salido con tres IVs y ha salido en PS, defensa y velocidad. En serio, porque le damos chapas en ataque especial y defensa especial y ya está. Pero por lo menos no ha salido con... ...el inmejorable en ataque físico. Tierra normal, con luna roja, tierra viva, cuchillada, paz mental... Ojo mental... Alcanza Pokémon de tipo fantasma con movimientos de tipo normal o lucha. Su precisión no se puede reducir e ignora los cambios de evasión del objetivo. La habilidad. Vale. Yo quería hacer una mini misión secundaria que hay por aquí. En la villa. A ver si los encuentro. ... Porque creo que había que enseñar a Volbit y a Ilumise a una pareja. Aquí están. Vale. Vamos a seleccionar un momento a Volbit y a Ilumise. Los ponemos en el equipo. Y vemos. A ver. Ahora después recojo... ...a los Pokémon del equipo. Para esto no voy a cambiar... ...los Pokémon que tengo en el equipo. Todos los estamos haciendo para esta mini misión. Vamos a ver. ¿Has encontrado una parejita de Pokémon tan inseparables y tiernos como nosotros? Sí. Ahí. Ah. Que no hacía falta... Ah, pues no. Espera. ¿Y si le doy a Volbit? Pues no sé. Ya veremos. Vamos a ver. Pues parece que no. Habrá que ver cómo se hace. Pensaba que con Volbit e Ilumise. Pero no. Pues me queda esa misión. Me queda también el hecho de... ...completar la Pokédex. De... ...noloteo. Y nos quedan algunos extras más como atrapar a... ...los compatrones. Vamos a eliminar una cosa más. Puedo llegar a tener cuatro... ...IVs en inmejorables los legendarios. Vamos... ...eh... ...hacer una cosa. Vamos a evolucionar un momento a Jackman Jack Mega. Y lo único que... ...necesitamos es que sepa poder pasar y subirle un nivel. Así que vamos a gestionar... ...movimientos. Datos. Recordar. Poder pasado. Poder pasado. Vamos a quitarle alboroto, ya que es bicho volador y teratipo psíquico. Y ahora le subimos un nivel. Y con eso ya tenemos... ...a Jack Mega. Y otra página más. Yo creo que con un caramelo M hasta que me serviría. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a darle... ...1L. Es otro. No ha subido. Ahora sí. Y ahí lo tenemos. Yama está... ...evolucionando. Ahí está Jack Mega. Genial. Yama ha evolucionado a Jack Mega. Bate las alas con tal fuerza que cuando alza el vuelo es capaz de abatir los árboles a su alrededor. Otra página más que añadimos a la Pokédex. Y quiero ver ya que estamos... ...cuántos IVs tiene. Porque al ser un Pokémon de teracristalización... ...tiene 3 IVs. Este me ha salido... ...con la cosa de inmejorable en ataque y en ataque especial. Me podría haber salido con 3 IVs con otra cosa, pero bueno. A ver... ...eh... ...Pokedex. Y vamos a ver. Spinarak. Área 2. Yama. Yamega. Guper. Quagside. Tutena. Maitiena. Volvit. Ilumince. Corfis. Kraudan. Seaweedle. Swadrum. Levani. Cutiefly. Ribbonbee. Ekans. Vale. El siguiente sería Arbor. Quiero ver una cosa... Vale. Hembra. No me muestra el Raizo a Lola. No me muestra el Raizo a Lola. No me muestra el Raizo. Y eso que lo tenemos. Era lo que quería comprobar. Bueno, pues tenemos a Ekans y la línea evolutiva de Belfrout para seguir con la Pokerets. Por aquí no he subido nunca. Me habré dejado algo sin encontrar. No, si he subido. No, si he subido. No. 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 Parece que no hay nada. O mejor. He subido montado en Coraydo, pero parece que no hay nada. Así que... Vamos a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo, podéis darle si os ha gustado El video os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opiniones, suficiencias en la caja de comentarios Compartir el video Y nos vemos en el próximo video del DLC De Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura En su primera parte, La Máscara Turquesa En otros videos en el canal de Youtube O en los directos en la plataforma morada Adiós